Infinitos consejos Vitamina E y sus funciones en el organismo La vitamina E es indispensable para ciertos procesos regenerativos de los tejidos como la piel. La vitamina E es una sustancia que cumple con diversos funcionamientos en nuestro organismo. Esta vitamina también es denominada tecoferol e ingresa al organismo a través de los alimentos e influye en la fertilidad y la formación de tejidos. Es especialmente indispensable para la producción de glábulos rojos y la producción de células masculinas y en el mantenimiento adecuado de la piel. De acuerdo a Medline Plus, la vitamina E es un agente antioxidante, es decir, que ayuda a proteger del daño causado por los radicales libres que pueden dañar las células, tejidos, órganos y que se cree juegan un papel importante en las afecciones relacionadas con el envejecimiento. El cuerpo también necesita vitamina E para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. La vitamina E también es importante en la formación de glóbulos rojos. Ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. También ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a impedir que la sangre se coagule dentro de ellos. Las células usan la vitamina E para interactuar entre sí. Les ayuda a llevar a cabo muchas funciones importantes. La vitamina E se adquiere a través de alimentos como aceites vegetales de maíz, como los aceites de germen, de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya. Nueces como las almendras, el maní y las avellanas. Semillas como la semilla de girasol. Hortalizas de hoja verde como es la espinaca y el brócoli. Cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para untar. Enriquecidos. Enriquecidos o fortificados quiere decir que a los alimentos les han agregado las vitaminas. Verifique esto en la tabla de información nutricional en la etiqueta del alimento. La vitamina E es utilizada en los tratamientos de belleza, sobre todo para el área de la piel en la cara. Para ello se recomienda comprar las cápsulas de vitamina E, hacer un pequeño agujero con un alfiler desinfectado con alcohol y pasar la cápsula por donde se tenga una línea de expresión. Si tienes manchas, se insiste, hay que dar un masaje en forma circular sobre la mancha y dormir con la vitamina E que absorberá los beneficios cuando se descansa. La recomendación es aplicar este procedimiento 5 días a la semana, 26 de julio del 2019. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora. Gracias por ver el video.